Soy mejor de lo que parezco, actúo peor de lo que dicen Siguen diciendo cosas que no me definen Si se rinden cuando ven que ya no sirven piques Contra la decisión del líder Mi bienestar sigue de huelga Hambriento, tirando de fuerzas de flaqueza Propezar con la piedra en la meta Es como correr un riesgo innecesario Cuando los problemas aún gatean Vuelvo siendo el desganado de turno Que vuelve para casa dando tumbos sin rumbo Perdiendo en la noción de los segundos Dándole mucha más importancia a lo que hay que a lo que hubo El cielo se nos pone sentimental Las nubes son las cortinas del sol cuando quiere llorar La nostalgia alquila casa en mi vecindad Busco una conciencia tranquila y poder vivir en paz Dueño de lo que callas, esclavo de lo que hablas La peor de las condenas proviene de tus palabras Prefiero darles la razón antes que escucharlas Yo no vivo el día a día, yo vivo el fin de semana Ladies and gentlemen This picture, truly one of the most unusual ever filmed Contains scenes which under no circumstances Should be viewed by anyone A.M.T.B.C. Bermeo 48370 Apúntate este código, venimos a dar guerra El que abre los bares también los cierra Yo mismo soy mi mayor problema Bermeo 48370 Apúntate este código, venimos a dar guerra El que abre los bares también los cierra Yo mismo soy mi mayor problema Los justos mataron a pecadores para no pagar La mejor compañía se llama soledad Peso pesado no apto para niños Robert De Niro en el patrino La muerte del gran Torino Las pintadas en mi bloque me alegran la pista Voy en segunda y en reserva por la autopista Vivo bajo mínimos lo justo que se necesita En cambio él se ducha tres veces al día Con agua bendita el sheriff del condado Puso precio a mi cabeza Nada más verme se ha hecho hoy Me invito a un par de cervezas Yanni al salir del bar pido la cuenta Al puro estilo John Wayne Revolver de los 60 Recuerda de donde vienes Baja de las nubes La caída es más rápida Cuanto más alto subes Esclavos de lo que veis entre cuatro paredes Yo soy libre y hago lo que ellos no pueden Otro level Tres colores en el corazón surcando el globo Orgullo de mi pueblo lo tienen muy pocos Descontrol, sábado noche en el choco Quizá entremos cuerdos Pero salimos muy locos Guardo secretos internos dentro de mis retinas Muevo el cuello como si en ello me fuera la vida Estáis tirando mierda sin un punto fijo de mira Igual que mi winehouse volviendo a casa ciega de cocaína Me cuestiono mi existencia cada dos por tres Abriendo el camino a mierda nueva como Moisés Muero por no vivir pero vivo para beber Bien cargado desborda el vaso hasta no poder ni ver Cuando actuamos tenemos menos corazón que cerebro Es enseñarle a hacer boxeo a Billy Elliot En su día me juzgaron sin ningún criterio Triunfo y me apoyáis careta puesta rollo rey misterio La cabeza la tenéis de atorno en plan decoración El pensamiento lateral está en peligro de extinción Putos catetos os metí a todos juntos en un avión Pilotando un ciego con depresión y en estado de shock Sin modus operandi no me pilla Derek Morgan Duele ver a Kobe en bajo estado de forma Lengua fuera lo Jordan Tiros libres de Howard Da igual que haya contras En esta defensa soy un Dennis Rodman Así es como le damos Como rimamos Como soltamos Mierda buena hermano Vamos de sanos Nunca fuimos de amos Soy el lumbago de un anciano La cadera de Don Juan Carlos Crujiendo contra el asfalto Aquí hay gente que rapea Lo vuestro no es para tanto Yo también he ido a la iglesia Y nunca he sido un santo Dudar de mí Yo dudo del ser humano Si el derecho de los pobres No vale más que un llanto Vermeo 48370 Apúntate este código Venimos a dar guerra El que abre los bares También los cierra Yo mismo soy Mi mayor problema Vermeo 48370 Apúntate este código Venimos a dar guerra El que abre los bares También los cierra Yo mismo soy Mi mayor problema El dominio de la mente sobre el cuerpo El veneno es la cura en este efecto placebo Los actos son esclavos de nuestros pensamientos Pero ni el paso del tiempo era razonar al enfermo Nadar hacia los torbellinos Es similar a regalarle el arma del crimen al asesino Me conozco el final Y sé que el peor castigo Es hacer sentir tus miedos al enemigo Soy un genio incomprendido En mi máximo esplendor Tengo un sexto sentido Que altera mi percepción La ilusión rota por la decepción Parece que las aguas bajan turbias Hacia otra dirección Querer tener en contra la contradicción Porque quizás de esa manera Me dé parte de razón Por la puntualidad Nunca sentí gran ambición Si dejo todo para última hora Es para darle emoción Buscar donde no hay nada Hallar sonrisas forzadas en malas caras Pal arrastre con la vida cotidiana Me da pereza hasta pensar en pillar cama Al pie del cañón Pero con la pólvora en las manos Perdiendo el equilibrio por terreno plano Dando un paso en falso Dentro del pantano Granizo inesperado En pleno verano Terapia de choque Bajo la visión relativa Escondida en un desenfoque Está esperando a que la pegue un toque Ya que los lunares de su espalda Iluminan mis noches Terapia de choque Bajo la visión relativa Escondida en un desenfoque Está esperando a que la pegue un toque Ya que los lunares de su espalda Iluminan mis noches De vuelta a la pura esencia Marcando diferencias Me jodo por inercia Explosivos compuestos de antimateria Crearé mi propio Big Bang Para aclarar mi existencia Entre texto y texto me expreso fácil Me suelto un fat hit Pensando y sigo de tranqui Pero sé que todo empeora Cuando los problemas se amontonan Como en la sucesión de Fibonacci Lleva un mensaje oculto dentro Como la Yoconda Sé que sufre mucho más Porque se siente sola Pero la débil claridad Que me anaba a su poca luz Al final tuvo que ejercer como sombra Una persona sabia Me dijo una vez Que la vida se refleja En una tabla de ajedrez Pues al rey Pasito a paso Le puede ir muy bien Pero sin su reina al lado Tendrá las de perder Terapia de choque Bajo la visión relativa Escondida en un desenfoque Está esperando a que la pegue un toque Ya que los lunares de su espalda Iluminan mis noches Terapia de choque Bajo la visión relativa Escondida en un desenfoque Está esperando a que la pegue un toque Ya que los lunares de su espalda Iluminan mis noches Yeah Ba, yo Dorkoaren ta txokoaren bizitzan nago preso Jularriak nabarri pitartean euskal izkuntza ileskor Gurua bidean galdua, amorroa inkretzendo Infernuko alkulariak zigore zera kutsi bertxotan Takadario gure harimaren egia Jokamoldeak eskutik hartu bako itxaren ausardia Denetaz jabetxeko genbiltzan bizi erbia Ta ilostean ezertan geratzen gara, hau ironia Arezkor lojoak gara, kantitatez berdinekin Itxegiteko harrizkuak inoiz du irten biderik Zinekin jainkoari ez dageratzen bestelik Txikiekin handi zenti, baina handiekin txiki Kostaldeko hurrauek beteak daudea rantxale Sitxasoaren zemeak dira berriz jaio harteden Boralarre ilanekiten, familia ikusi gabe Untxien hotzaien barne, kaizo bakar dade Are, joaren gorrotua itxetan somatu Biotxaren taupadak musikaz ez natu Belotan izo egon lehenago baretu Zurekilimak zentitu, abestu ez azu Are, joaren gorrotua itxetan somatu Biotxaren taupadak musikaz ez natu Berotan izo egon lehenago baretu Zurekilimak zentitu, abestu ez azu Betidanik izan zara nira metz gaiztoena Arazoak azteko modu, eragin korrena Pertsonak ez ruiraldatzen, egunetik iluntxerazkenean denborak denak jatzen ditu perelekuan Borroi txapenen esklabu bizitzeak baditu aldeonak Munduan iren moduan dagoan kazgora, begira den hautsak Iziltasunaren lotxak, gurrezatean ematen diren bezarka dautxak Norberak berea, hainkoaren legea Are, joaren gorrotua itxetan somatu Biotxaren taupadak musikaz ez natu Berotan izo egon lehenago baretu Zurekilimak zentitu, abestu ez azu Are, joaren gorrotua itxetan somatu Biotxaren taupadak musikaz ez natu Berotan izo egon lehenago baretu Zurekilimak zentitu, abestu ez azu Zurekilimak zentitu, abestu ez azu Zurekilimak zentitu, abestu ez azua tarde, lo bueno se hace esperar, no tengo nada que explicarles, mentiras son verdades modificadas por cobardes, me estoy quedando en nada, tanto poner de mi parte, poesía al extremo se vuelve un bucle emocional, donde los sentimientos brotan en su más remoto lugar, si es verdad eso de que la mala hierba nunca muere, pensar en cada mala acción y que mis letras vivan siempre, ecos del pasado son la antigua voz del pueblo, que sabrá de quemaduras, el que no ha jugado con fuego, no hay cobarde sin miedo, la confianza carece de sentido, cuando el tuerto es guiado por el ciego, la sangre ardiendo, como acero al rojo vivo, dicto con lo que pienso y muero, por lo que escribo, el nudo de la garnata es quien me ata los zapatos, la curiosidad pagó el pato por matar a tanto gato, soles lejanos eclipsan lunas en órbita, la lógica muere cuando nos curamos con pócimas, efecto bumerán de la vida, nos la dan y nos la quitan, la cuestión es probar de nuestra medicina, te invito a un viaje marítimo en mi mar de dudas, donde el silencio nada en la tormenta pidiéndote ayuda, terror hacia uno mismo por la falta de cordura, no es bueno creerse un dios puesto que siempre habrá un judas más de una vez el papel tuvo que ejercer de psicólogo, atracción eléctrica entre mis manos y el micrófono, quemo los recuerdos cuando acelero el cronómetro, pa mi la botella que tiene más grados que mi termómetro, dan su calor según cunda la ocasión, se me olvidó tener buen corazón desde que el odio me raptó, no vamos de mal en peor porque más no se puede, es un ciego en un laberinto pensando que no se pierde, los niños aprenden de lo que ven, somos el peor ejemplo, el pasado nunca vuelve, ya no espero su reencuentro, me degrado tanto que se juntaron mis dos extremos, gracias a mis malos humos se sabe donde está el fuego vago solo por las orillas de mis desiertos, siempre fue bonito soñar estando despierto pero estoy aprendiendo a no depender del tiempo, ya que tarde o temprano al final todos moriremos me catalogan de ser frío y de no hacer lo que yo debo, guardo lo que quiero y lo poco que tengo lo protejo, no tengo ángel de la guarda, guardo a mi ángel en mi cama y es irónico, ya que nunca tuvo un par de alas, creándome una soga con cada una de tus mentiras con mis hechos me defino como un perfecto suicida, entro en trance en un silencio infinito de horas, como bien sabemos tío, el que cae a otorga Chau! Chau! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.